bien como se podrán dar cuenta al entrar al mapa está como todo lleno de neblina ya eso es normal es como la ambientación del juego para la para esta misión de evento mirad 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 parezco oxidador wey, 1 2 1 2 está para la fiesta con chido mareón para acá con chido mareón que hueón que hueón a ver, mira viste que brillo hueón, brillo de caleta y la neblina brillo más mira acá no brillo tanto acá no brillo igual, ese es un marciano porque soy el slime de los hit choice award de que que que? el slime de los hit choice award no se que eso es como una huea pegajosa verde que te tiran en esa entrega de premios, es como la huea del entv a ver tienes que aparecer en esa huea ya hueón vamos rápido porque si hay que hacer exterminio igual da lo mismo el exterminio, hay que preocuparse más por los perros es que tengo un problema que te paso? me voy a odiar no estabais grabando si si estoy grabando no le quite los modos a las ripcas puta el culiao le pegais tu a las madrigueras eso tenis que hacer tu le pegais yo le quito mas que tu arma bueno le pegais un poquitito no mas una vez yo aprieto E y pega con las dos pega dos de una vez ya entonces ya entonces veamos cuanto quito yo no creo que quito tanto no quitais demasiado esa es la huea yo no mas pegarle una vez y luego tocar no se acuerda se escucho mas a donde esta? busca ojos rojos dentro de la neblina es la forma mas facil de encontrar si se van a encontrar las guaridas las madrigueras de mierda esperate no tenia scanner no se me olvido poner todo no aqui no estan y por aca a ver no 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 aqui no estan hay que seguir adelante yo aqui estoy viendo tampoco hay que seguir buscando no ojos rojos entre la neblina es facil de ver aparte de que ya lo pueden gruñirte asi que si por lo general tambien estan atacando a los greeners asi que es lo mismo los cubros atacan a todo el mundo de hecho si les pegai un que sea un guate y los guenes van a atacar a todos tus compañeros ese hijo es de perra asi vamos bien lo que vamos tengo fire jeje a ver y por aca por lo menos no tengo frio que son huevos cualquier neblina puta no veo ningun cubro weven no me weis que justo en esta misión la que estamos grabando no aparecen ningun culeado si aqui estan aqui estan aqui estan aqui pero aqui esta la madriguera aqui esta la madriguera aqui esta la madriguera me estan pegando este culeo ahi me lo estoy pidiendo busca ojo rojo aqui esta la madriguera lo tengo marcado weven me pegai una y empezamos que hay que hacer? hay que pegarle y luego hay que puro tocar la madriguera hay que acercarte y tocar la nube se supone pues eso es lo que me dijo ahi estan debe haber otra cerca mas por aca si porque siempre hay dos juntas y aqui no estan saliendo mas yo las encontre por los escanes acá abajo estan allá ahi voy ahi lo estoy matando si igual ahi esta la madriguera entonces le pegamos una hay dos hay dos madriguera aqui si ustedes pueden ver en la parte donde esta apretando la P en la parte de superior izquierda de la parte de los premios van a ver su puntaje de misión de cuantos perros han matado tienen que llegar primero a los 100 para poder obtener la eh Stringrate y luego tienen que hacer eh 300 si no me equivoco para poder tener mordisco y y la otra wea que se me olvide el nombre ah si el emblema estratos que nadie quiera porque la wea esta demasiado repetida se me acabo la se me acabo la la energía a mi igual no tenis si si tenis estas weas que te las reponen no no es del team no necesitáis estar al lado ah bueno ah bueno acá se salieron mas a ver a leja aqui te hay caleta weon pero pero a un y te alejeis no se habia nado ah bueno no se salieron mas hay que seguir buscando hay que buscar contagio en la p web lo acabo de explicar 31 ya vamos bien entonces ahora está la otra madriguera hay que seguir buscando cabrón no se decepcionen si en la primera misión no se hacen los 100 aguas acumulan así que no tienen de que preocuparse todo el nico se acumula cállate culio esa guay no se cuenta está la otra madriguera guay estaba allá arriba si estaba allá arriba y acá veían dos más se supone que hay una más siempre vienen en pareja en la juez no no siempre hay lugares donde hay una sola la guay mierda no veo nada y aquí ya estuvimos hay que seguir caminando por acá ahora tú y todo vaya hoy para qué no habíamos venido ya no no acá hay una no estoy tan perdido aquí esta de acá primero que hay otra más ahí al fondo hay otra no ya supuestamente también debería haber una que hueá pescó balas en la boca hueón lo cachaste? no en serio? si hueón tomó con el hocico balas son enteros ladrones hueón me lo estoy piteando todo oh me dejaron me cortaron igual los hueón no estoy cayendo por el agua si si ahora como que te resbalas eh antes no pasabas agua eh si si pasaba pero no como lo dentro lo estuvo así y ahora supuestamente acá también debería espera un rato bueno espera un rato no le pegué tanto no le pegué tanto si no le pegué tanto si no le pegué tanto no no ya no salen más ya no quedan adentro ya pegué tanto ya pegué tanto le pegué más rápido vamos a la siguiente para abajo supuestamente por aquí supuestamente por aquí no por acá ya no hay más ya me acabo por acá acá está el punto de extracción así que por acá arriba no es deben haber algunos fundeados por ahí se formaba muy grande ahí con la nieve no me hace nada que salís veo que sea difícil fome no hay sería más fome si fuera demasiado fácil de hacer no sería mentira 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 por ahí hay una eh ahora está destruida por eso si si esa ya la destruimos y por acá atrás esta de acá también la destruimos ya acá no acá no hay que tratar de ir al otro lado opuesto si po hay que separarnos para ver si encontramos los huevos a ver y por acá igual si lo matais tú yo también obtengo el puntaje creo si pero obtenís menos puntaje que yo es que paja esa es la hueva de penca podría ser lo mismo pónete el escáner para el otro no es más fácil si si se pero no se me ocurrió ya por aquí el punta de extracción acá abajo no hay ninguna huea no puede ser eso no no a veces no salen tantas si es verdad ya entonces nos vamos no si espérate espérate que estoy en otro lado ah no vamos a caer imposible cae a una madera ya voy pa allá recorrerle lejos, quédate ahí nomás para que empiece la cuenta no le diste la mente ahora que si te quedas quieto la cuenta va a empezar y así con el manual, nadie lo conoce, yo cacho que ni en su casa lo conocen no tengo idea de quien chucha es ese me preguntes a mi no era el culiao, por aquí no era era el wean perdonte wean, estoy perdido de estar tuito que no podía ir wean solo quiero que salga H-Frame va a ser hermosa esa wea lo quiero tener antes que el pato, solo para fregárselo en la cara y decirle, ahora que H es mas bonito se le había metido en el chato cuando se cree con el H ahhh nego, todo lo mismo sin picote competitivo, como siempre llega rápido misión completa, excelente trabajo Teno cuantos puntos tuviste eh? 44 ya igual no te fue tan mal jajaja bueno cabrero y esa es la cuestión que tienen que ir haciendo tienen que ir tocando las bases y tratar de obtener osea de que salgan la mayor cantidad de cubros cosa que puedan ir matandolo a todos y obtener la mayor cantidad de puntos es super sencillo no es tan pa la cagada solo tienen que tener paciencia y jugar nuevas po' si y hacerlo varias veces no esta complicado tampoco yo creo que unas 5 veces y ya estan dados si y les recomiendo que salgan luego la strong wave porque bueno esto lo van a ver después de que haya pasado pero ojalá que lo hayan sacado porque esas armas después no se sacan si no partiste con la strong normal después no la podis volver a obtener a menos que que uno compre un pack de PL que es el de Rhino lo voy a mostrar ahora a ver si lo encuentro que el de Rhino ehh y como se llama y es la única forma de poder obtener la strong normal de nuevo exacto entonces es una verdadera pack exacto esta va a volar al mat elijan les conviene harto sacar esta ya quedan como 20 horas si no me equivoco para que se termine eh la alerta táctica ajá ojalá hayan aprovechado y hayan aquí esta mero hay un buen arma fracking Rhino pump aah la bohar era bueno la bohar la bohar se parece a que lo tengan en cuenta la bohar la bohar no la pueden volver a sacar si es que no lo partiran con ella Si quiere decir que alguna vez sale de nuevo la WoW, o si sale una WoW fantasma o una WoW, no la WoW Prime ya existe La Great, no la Prime Ah, pene ya Bueno eso, lo entendieron Bueno la wea es que, eso po, aprovechen las armas que están dando, así pueden levelearlas y subir de sus niveles de energía que les conviene a esto Si porque después cuando suban Es que bueno mira, para al fin poder saber que chucha hay en el segundo piso del Relay porque yo no tengo idea y me muero Si es que podemos entrar alguna vez Si wea Los lobos que hemos visto entran, han sido puros de ego Yo que ha hecho Bueno, algún día lo sabremos Eso ha sido todo, espero que les haya gustado, espero que se hayan informado y eso Que les vaya bien Quien se nos vemos en la próxima, chao 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 Gracias por ver el video